Mi familia hermosa, bienvenidos a su canal, tenemos a Brave Girls, no sé exactamente la traducción de esto porque no aparece, aparece todo en coreano, pero después de leer un poquito vi que se llamaba Drinking Habits After We Write, no estoy muy seguro pero creo que así se llama, y antes que nada quería darles una explicación de cómo van a estar ahora los videos en el canal, va a haber dos formatos, el video review y la video reacción, ¿por qué? Dos sencillas razones, la primera es que hay veces en las que no he subido un video porque me lo bloquean por el video, el contenido que subo, que obviamente no es mío, tiene copyright, pero muchos quedan con ganas de escuchar lo que tenía que decir, mi opinión, mi reacción y me dicen, ¿sabes qué? Aunque no puedas subir video reacción, sube tu review, sube tu crítica o tu opinión, pero pues sí, si no, si ya borro el video, pues no puedo subir nada, entonces en pos de eso y también porque sé que hay muchos a los que nada más les interesa como la video reacción y muchos otros a los que sí les importa como lo técnico, las opiniones que tengo que dar, en general, pues mis ideas sobre la canción, entonces para eso voy a hacer como esta pequeña división, en estos videos va a ser 100% video reacción, voy a estar viendo todo el video sin pausas, sin cortes y obviamente pequeños comentarios, pero encima del video no voy a parar para nada la canción y en las video reviews va a estar obviamente todo, todo, todo mi comentario que para este entonces ya está disponible, se los dejo por aquí para que puedan ir a verlo en caso de que quieran escuchar mi opinión sobre la canción, pero sí, sin más por el momento me presento una vez más para todos los nuevos antes de comenzar, mi nombre es Manuel Guillén, soy productor musical, y claro de contenido digital, puedes encontrarme en Spotify y todas las plataformas de reproducción musical como Manuel Guillén, te dejo el link aquí abajito, es un enlace, le das click, te lleva a una pantalla donde está todo mi trabajo y dentro de ahí está Spotify, puedes escuchar mi música allá y si te gusta te invito incluso a seguirme por allá, también te invito a seguirme en mis redes sociales, me invito a seguirme en Instagram y en TikTok como Manuel Guillén Music, en Twitter como Manuel Guillén DR, y finalmente en Facebook nuestra fanpage se llama Manuel Guillén, estoy publicando contenido todos los días, entonces te invito a seguirnos también por allá, pero sin más por el momento, great girls, Drinking Habits After Rewrite, comenzamos Bonitas luces, eh Me recuerda un poquito al video de Love Seed Girls por los colores más que nada, y por el color neón adentro del carro Que también sale en Whistle, no? Bonito movimiento de cámara, eh, y hermosos tonos como pasteles contrastados con los neones de esta toma Wow Y este pop hermoso, ¿dónde lo sacamos? Ok Las percusiones Percusiones diferentes Bonita bassline, mira de bajo Wow Wow, eh, súper disfrutable Está buena, eh Está buena, eh Esa secuenciadora en el fondo Esa slide de bajo Esa secuenciadora en el fondo Esa slide de guitarra Muy buena frase En el fondo Eti Las perciades Si Qué hermoso set como el teléfono en la terraza y nos fueron a la cabina literalmente. Bonita guitarra de fondo, qué buena canción, y el solo de guitarra, you are brave, bonito mensaje, muy buena canción, muy buena canción y muy buen vídeo, que ve, que ve, se los juro o sea, realmente muy buen esfuerzo, muy buen esfuerzo de las chavas de Brave Girls, pero sí, me mamó, por mi parte es todo, si quieren ver el vídeo, mi opinión se los dejo por aquí para que puedan ir a verlo, ya está disponible en estos momentos, les mando un beso, un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!